Buen día, amigos de Perú 21. Estamos acá con el penalista César Nakazaki, conocido abogado, profesor de Derecho y demás. Vamos a hablar un poco de coyuntura nacional. Buen día, doctor Nakazaki. ¿Cómo está? Buenos días, Carlos. Gracias por la oportunidad. A usted, a usted. Bueno, empecemos con sus tweets. Ha estado muy activo en Twitter, muy didáctico, como siempre. Hizo uno interesante sobre la votación de Luna, ¿no? Usted se pregunta si el miembro de la permanente no puede votar por su cargo o porque ya votó. Y en base a eso deja la respuesta para buen entendedor, ¿no? Bueno, efectivamente, porque la prohibición, entiendo, de que participe en la votación del pleno, el miembro de la comisión permanente, entiendo que no es por el cargo, si no es porque ya debería haber votado, aprobando de que se presente la acusación constitucional. Por eso es que me parece correcto el acuerdo de juntas de portavoces que se estableció hace algunos años, donde se establece que si el miembro de la comisión permanente no vota, no vota la decisión de acusar constitucionalmente, queda habilitado para participar porque hay el principio del pleno. O sea, siempre hay que asegurar el quórum para que pueda darse las votaciones adecuadas. Ese es el principio más importante del funcionamiento del Parlamento, que haya quórum para votar porque el Congreso se pronuncia a través de votos. Claro. Luego, sobre el caso de la doctora Tello, usted hace un comentario, que no sé si directamente es sobre ella, pero en general, usted dice, juez que equivocadamente considera que su rol es luchar con el proceso con el acusado, se convierte en fiscal. Un juez no puede editar solamente condenatorias sin absolutorias. Bueno, es fruto de mi experiencia como defensor cuando ella participaba junto con la doctora Inés, era Inés Tello e Inés Vía, las dos Inesas, que eran el corazón del sistema anticorrupción que estaba a cargo de los procesos vinculados al gobierno del expresidente Fujimori. Entonces, yo alguna vez les dije, siempre con alguna broma y algo de ironía, que parecían un imán de culpabilidad, porque siendo dos juezas honestas, todo el que llegaba a su tribunal era condenado. O sea, tenían una especie de imán que a su tribunal solo llegaban culpables. Nunca llegaba un inocente, porque lo que yo conozco, siempre emitieron sentencias condenatorias y nunca emitieron una sentencia absolutoria. No todos pueden ser culpables ni todos pueden ser inocentes. Ya cuando todos los declaran inocentes en todos los juicios o a todos los declaran culpables, hay un problema de falta de independencia, de imparcialidad en los juzgadores y Tello sufría de ese tema. El hecho de que ahora tenga una coyuntura específica en la Junta Nacional de Justicia no hace olvidar cuál fue su trayectoria como jueza. Honesta, sí, pero problemas de independencia e imparcialidad, a mi modo de ver, muchos. Interesante lo que dice, porque no todo es honestidad y corrupción, sino que también hay, como usted dice, cargas subjetivas, ¿no?, que cambian un poco a veces al juez. El juez coge el rol. Yo recuerdo un juez de la Corte Nacional que un día me dijo, doctor, para mí es un gran honor litigar contra usted. Entonces le dije, pero señor juez, ¿cómo usted va a litigar contra mí? El árbitro no litiga contra la U. No me dices que yo lucho contra el delito. Le digo, se ha equivocado usted de rol. Quien lucha contra el delito es el fiscal. El fiscal es el guerrero que representa a la sociedad y enfrenta al procesado, al delincuente. Y el juez es el árbitro. El juez tiene que ser independiente, ninguna presión, y tiene que ser imparcial. Solo establece inocencia o culpabilidad sobre la prueba, no sobre prejuicios. Ahora, más allá de este caso de la trayectoria de la doctora Tello, ¿qué piensa de las dos inhabilitaciones? Aldo Vázquez y Néstor Tello. A mí lo que me da pena es que se haya hecho una gran cuestión respecto a la Junta Nacional de Justicia por problemas que no eran los más importantes. Yo hubiera emplazado a la Junta Nacional de Justicia porque no ha cumplido su gran misión y es garantizar la designación de buenos jueces y buenos fiscales. Ese es su rol central. La Junta Nacional de Justicia se creó fundamentalmente para garantizarle al país buenos jueces y buenos fiscales. Y en los concursos que he apreciado, porque ahora se televisan gracias a Dios, observo que han hecho un sistema con intervención de una serie de asesores en la cual los mejores jueces, Bruce, por citar un ejemplo, Sequeiros, Victoria, Sánchez, no son designados jueces supremos y otros de un nivel muy inferior sí son designados jueces supremos. Para mí ahí debió ser el emplazamiento principal que debió hacerse a la Junta Nacional de Justicia y no por temas que no tenían la misma importancia. Esa es mi opinión sobre lo que ha acontecido. ¿Cuando se refiere a los temas sin tanta importancia se refiere, por ejemplo, al tema de la edad o al comunicado o a algunas objetividades de ese tipo? Y para mí no son temas que tenían para destituir o inhabilitar, en este caso, a miembros de la Junta Nacional de Justicia, yo los hubiera emplazado por su principal responsabilidad. La primera misión, la que he indicado, ¿qué jueces y qué fiscales ustedes han incorporado al Poder Judicial? Ese era el primer tema. El segundo tema que nunca cometieron era revisar las decisiones cuestionadas o fraudulentas del extinto Consejo Nacional de la Magistratura. Porque recuerden que el Consejo Nacional de la Magistratura se cierra porque se convierte en una especie de desastrería. Se designaban jueces y fiscales a la medida de grupos de interés. Esa fue una de las razones para desfenestrar a los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura y eliminar a ese órgano constitucional del Estado para reemplazarlo por la Junta Nacional de Justicia. La Junta Nacional, esa segunda misión, jamás la cometió. Revisemos qué ha hecho la Junta Nacional de Justicia respecto a las decisiones, a las designaciones controvertidas del Consejo Nacional. Cero. No hizo nada. Entonces, el trabajo, las dos misiones centrales de la Junta Nacional de Justicia, designar buenos magistrados y revisar lo malo del Consejo Nacional de la Magistratura, nunca se hizo. Entonces, hubiera preferido, si voy a inhabilitar a los miembros, si voy a investigar a los miembros, lo hubiera hecho por sus misiones principales. Claro, pero estamos obviamente entrampados en una polarización política a partir de Caso Benavides y otros más, ¿no? En fin. Es que tú marcas la clave. Es un tema de una batalla ideológica y no de un verdadero propósito de modificar y mejorar el sistema de elección de magistrados, que para mí, por cierto, no debería ser la Junta Nacional de Justicia, sino una escuela de la magistratura, donde para ser juez y para ser fiscal haya que realizar un posgrado y haya que estudiar tres, cuatro años y los mejores estudiantes de esa escuela de la magistratura, tipo España, por ejemplo, sean los jueces y los fiscales, no sistemas de designación absolutamente sin ningún criterio, anteriormente del Consejo Nacional y que repite la Junta Nacional de Justicia. El problema fundamental que es la metodología de designación de jueces y fiscales que tenía el Consejo Nacional de la Magistratura se repitió con la Junta Nacional de Justicia. Por eso, como operador del derecho que participe en el sistema de justicia, me da mucha pena que tanto esfuerzo, tanta energía, tanto interés de la opinión pública se trate, pero no de los temas centrales que en este caso compiten a la Junta Nacional de Justicia. Claro. Bueno, el tema sigue el lunes, ¿no?, con Antonio Lagazas, ¿no?, con el presidente. Sí, sí, sí. Ahí lo único que ojalá se ordenen con el tema de las votaciones para que haya claridad y no aparezcan cuestionados los actos del Congreso, porque tampoco es sano que los actos del Congreso permanentemente tengan que ser corregidos con acciones de amparo, ¿no? Eso no es lo natural. Se supone que el Congreso es el palacio de las leyes. Debería haber ahí un manejo muy adecuado, muy pulcro de los procesos parlamentarios. No debería haber defectos. Y muchas veces se cometen defectos en los procesos parlamentarios y termina arreglándolos la justicia constitucional o la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esa es otra práctica que es incorrecta. Hay que mejorar a los asesores y, por cierto, a la calidad de los congresistas en lo que es el conocimiento de estos temas, de los procedimientos parlamentarios. Sé que no es probablemente su tema directamente, pero ¿le genera una reflexión en el Senado, en la vuelta al Senado? Siempre he preferido una Cámara bicameral a una Cámara unicameral porque en la tradición del derecho parlamentario ha funcionado siempre mucho mejor. Los grandes congresos del mundo que se han dado a lo largo de los tiempos siempre han sido con dos cámaras con funciones distintas. Los parlamentos ingleses, los parlamentos estadounidenses, parlamentos de otros países de Europa, siempre la bicameralidad a mi modo de ver ha demostrado mayor capacidad que la unicameralidad. En otro tweet usted hace una acotación muy interesante sobre el caso de Alberto Taro. Usted señala los límites de si una denuncia periodística es suficiente o no para una responsabilidad legal. ¿Lo dice por algo en particular en ese caso? Sí. Lo que sucede es que la denuncia periodística desde hace varios años tenemos que reconocer no será lo más no será lo más heterodoxo porque quien debería descubrir el delito son los fiscales, los policías y la Contraloría, ¿no? Los grandes casos de corrupción, por ejemplo, debería descubrirlos la Contraloría, debería descubrirlos la policía, debería descubrirlos la Fiscalía, pero seríamos cegos si es que no reconocemos que en la realidad los casos más importantes delictivos han sido conocidos gracias a la investigación periodística. Entonces, la denuncia periodística tiene un rol central, pero hay que analizar entonces esa herramienta bien para utilizarla adecuadamente. La denuncia periodística tiene suficiente evidencia, tiene suficiente prueba para tomar decisiones trascendentes como suspender a una fiscal de la Nación, destituir a un funcionario público, llevarlo a la renuncia etcétera, eso es lo que se tiene que evaluar. O sea, si la denuncia periodística sí es válido su rol ahora, sobre todo cuando no terminan de ser eficaces policía, Contraloría, Fiscalía, pero quienes vamos a utilizar la información que brinde esa denuncia periodística, tenemos que reflexionar empezando por el mismo periodista con cuánto nivel de información lanza la denuncia o lanza la investigación porque el periodista sabe qué rol, qué importancia va a tener esa denuncia o esa investigación que se va a conocer a la opinión pública. Mi tema es de reflexión sobre la fuerza de la prueba porque en el caso de Otárola arrancamos en la mañana con una denuncia que eran las grabaciones de las conversaciones con la señorita Pinedo pero en la noche con la entrevista que ella da nos cambia completamente la versión. Entonces, como no teníamos claridad de qué cosa era, cómo tomar decisiones, por ahí va la respuesta. Claro, es evidentemente más político que legal tanto así que ni siquiera teníamos la fecha de la grabación ni siquiera la naturaleza del audio o video, ¿no? En fin. Pero tenía mucha, mucha relevancia porque una cosa es que un abogado quiere enamorar y podemos discutir la forma a una señorita y otra cosa es que un premiero o un ministro lo quiera hacer, ¿no? Claro, claro que sí. También ha opinado sobre el caso, bueno, los últimos casos de la Fiscalía de la Nación, ¿no? Usted es muy crítico siempre el rol de la Fiscalía, ¿no? ¿Cuál debería ser ahora el rol con todo lo que estamos viviendo el nuevo fiscal de la Nación? Bueno, es que en el caso del nuevo fiscal de la Nación lo primero es tenemos que recomponer la Junta de Fiscales Supremos completa. Una empresa no funciona con, si son diez directores no funciona con dos directores. Un director incompleto no permite funcionar a una sociedad anónima. Acá lo que tiene que es recomponerse la Junta de Fiscales Supremos. Mientras que no estén completos los Fiscales Supremos va a haber problemas. Ahí tenemos una primera dificultad. La segunda del fiscal de la Nación mientras que se quede porque no sabemos si regresa Patricia Benavides si regresa Zoraida Ábalos porque están en un camino legal buscando retorno. Entonces, no tenemos claro con cuántos finalmente y quiénes van a ser la Junta de la Junta de Fiscales Supremos. Entonces, el fiscal de la Nación mientras que se encuentre y cualquier fiscal de la Nación tiene que asumir un liderazgo muy fuerte para superar dos cosas. Hay problemas internos en el Ministerio Público de grupos de interés. Hay grupos dentro del Ministerio Público que entran en luchas intestinas y causan todo lo que hemos visto. Fiscales que se quieren para fiscales. El equipo, la U, el puntero derecho no puede pelear con el BAC, no puede pelear con el volante. Si no están unidos no funciona el equipo. Iguales en el Ministerio Público o en cualquier institución. Entonces, solamente el jefe, el líder del Ministerio Público es el hombre o la mujer que está capacitado para eliminar esa lucha de esos grupos internos. En segundo lugar, una excelente organización de cómo deben realizarse las investigaciones. Es imposible que Villanueva en la colaboración eficaz no brinde toda la información necesaria y lo haga como testigo en una investigación donde la ley dice que el testigo va a declarar solo sobre un tema específico. No hace una declaración sábana de miles de temas. Eso lo hace en la colaboración eficaz. ¿Con qué propósito? De garantizar dos cosas. Primero, que el día que se utilice la información esté perfectamente corroborada porque el fiscal de la colaboración eficaz es el único que decide cuándo se puede utilizar la información solamente lo puede hacer cuando está corroborada y ahí no hubiera las filtraciones y no se hubieran tomado decisiones prematuras. muchos de los temas Carlos que se están conociendo por las declaraciones de Villanueva muchos son delitos muchos no van a llegar a procesos y juicios sin embargo están llevando a tomar posturas a generar opinión pública positiva negativa a generar decisiones cuando no es el camino correcto para ir avanzando en el tema de la justicia la justicia no es un tema de una carrera de 100 metros planos sino es una maratón ahora en esa maratón el tiempo pasa y no claro no hay respuestas rápidas obviamente la carga procesal y demás es complicado lidiar con todo eso es que es que la justicia no se ha hecho para ser rápida por eso es que una maratón por cierto no es una carrera eterna tampoco nadie aguantaría o sea ya demasiado tiempo tampoco es justicia ya se vuelve justicia pero por ejemplo ¿no? por ejemplo este si voy a trabajar con un colaborador eficaz el mejor ejemplo se trabajó con un colaborador eficaz Carlos fue el caso de Matilde Pinchi Pinchi no sé si tú lo recuerdas claro que era la testigo principal de todos los casos vinculados al primer gobierno del presidente Fujimori cuando ella sale a la luz cuando ella sale a brindar los testimonios que sirvieron para condenar a muchas personas una vez que acabó el procedimiento de colaboración eficaz o sea brindó su información la corroboraron se celebró el acuerdo fue aprobado por el juez y en ejecución del acuerdo de colaboración eficaz recién aparecía el testigo colaborador no la declaración de los aspirantes esa es una deformación generada durante el gobierno del presidente Kuczynski en un reglamento siendo ministra de justicia mi buena amiga Marisol Perestello fue un crasísimo error porque al permitir utilizar la declaración del aspirante sin corroboración entonces eso distorsionó el manejo de las colaboraciones eficaz se ha abusado al respecto usted ha hablado hace poco de la maratón pienso obviamente en el equipo Lava Jato ¿no? el equipo Lava Jato o Lava Jato tuvo un problema en cuanto a la obtención de la prueba brasilera yo siempre dije lamentablemente el caso de corrupción más grande de la región agarró al ministerio público y a la procuraduría sin estar preparados el poder judicial estaba medianamente preparado pero la la fiscalía y la procuraduría no entonces primero tuvieron el gran problema de obtener las pruebas brasileras que generó toda una dificultad porque sin conocer bien la legislación de Brasil se empezó a crear una serie de compromisos que han traído problemas hay una primera dificultad eso demoró que salgan las acusaciones pero hay que ser justos en que hay varias acusaciones del equipo lavallato que están en el poder judicial pero por razones que no logro entender del todo el poder judicial a diferencia de la fiscalía que nombró un equipo exclusivo para trabajar estos casos el poder judicial no lo hizo entonces los jueces que atienden los casos lavallato atienden las centenares de causas y en la corte nacional de justicia la más compleja de la república entonces el embudo o el cuello de botella se ha hecho en el poder judicial no en el equipo lavallato usted también menciona algo sobre sobre el tema a propósito de una mención a Gustavo Adrián que claro no se centraron en los casos de Coima que eran más o menos evidentes sino en los aportes de campaña que eso es parte de la discusión polémica ¿por qué eligieron una cosa y no la otra? eso fue un gran error yo creo que por un tema estratégico en vez de centrarse en los temas de aportes de campaña que es muy discutible que sean delitos sobre todo por la época en que se realizaron pero nosotros no tenemos cito de financiamiento ilegal de partidos políticos sino hasta hace algunos años recién pero las campañas de 2006 por ejemplo del partido nacionalista es bien discutible que sea delito y iba a ser un desgaste porque iba a destruir como destruyó prácticamente el sistema político o generar en todo caso guerras políticas innecesarias que afectaban la marcha del país en cambio los casos de soborno casos claros casos que nadie va a discutir casos donde toda la sociedad va a estar de acuerdo que el soborno tiene que ser castigado es lo que yo hubiera privilegiado si es que hubiera podido establecer una estrategia adecuada de organización de casos parte del equipo Lavallato siempre bajo el riesgo del fiscal de la nación alguna vez se lo sugería el fiscal de la nación Pablo Sánchez pero bueno no se dio esa situación en público y en privado le dije que ese debía ser el camino pero bueno no se tomó si veo que claro a Cheput le comenta el tema lo que dice cuando pasamos de los colaboradores a los aspirantes a colaboradores había un cambio importante también eso es lo que comentaba antes porque Matilde Pinchi como te repito ese era el ejemplo se celebra el acuerdo y en ejecución del acuerdo va el testigo con nombre y apellido con cara recuerda como Matilde Pinchi Pinchi iba a todos los juicios no había no había XPQT8 nada ella iba con cara con nombre y se enfrentaba y nunca le pasó nada ni un pelo ni un cabello le tocaron pero ahora esto de testigo de colaboradores de los aspirantes con clave que eso se utilice para prisiones preventivas eso más bien genera un gran desorden un manejo indebido de las colaboraciones eficaces es una muy mala medida que ojalá se corrija paréntesis como ha mencionado el caso Fujimori ¿qué le parece su ex patrocinado ahora está en TikTok en fin está en las redes sociales de a un baño de pueblo por todos lados bueno para una persona yo lo veo desde el lado humano y su cuadro clínico el presidente Fujimori también tiene un diagnóstico psiquiátrico entonces reencontrarse con el cariño del pueblo eso le hace mucho bien por cierto lo ayuda a establecer si yo veo que dicen ya no tiene la cánula etcétera que siempre están pensando que el indulto solo es para moribundos lo cual es un gran error el indulto es para un enfermo que ya no puede estar en la cárcel porque la cárcel le quita salud o vida entonces me parece que más bien son expresiones de que ahora ya está con su familia ya puede después de muchos años tener una vida normal entre comillas y también su necesidad de hacer su defensa pública respecto a lo que es su obra el presidente Fujimori por la fibrosis pulmonar tiene un diagnóstico de vida reservado los neumólogos a mí me señalaron que había un diagnóstico de vida reservado con años con algunos años de vida que le quedaban o que le quedan entonces él trata de utilizar estos últimos años de su vida de forma posible entonces bajo esa visión es que antes se eche ese diagnóstico psiquiátrico que mencionas se puede glosar o no sé si hay un secreto ahí de de médico pero digamos hay se hizo público una depresión severa claro si me acuerdo la depresión claro es un trastorno mental una depresión severa que para curarla hay que tener vitaminas de cariño de alegría como es lógico claro sin ser su tema central que piensa este tema de la participación de un partido político que encapsula un poco a otro el caso de Antagro Humala un partido que alude a otro pero que se presenta este fenómeno legal que hacemos ahí yo creo que el problema es la la violencia del mensaje ¿no? cuando Antagro es muy radical en sus posiciones él entonces creo que cuando en su momento ya la opinión pública se concentre y escuche los mensajes que le va a dar por ejemplo que si va a desaparecer homosexual o a quién va a matar etcétera yo creo que la opinión pública va a reaccionar y se va a dar cuenta de que no hay el equilibrio necesario en ese movimiento político como para asegurar el gobierno que el país necesita porque ya no estamos para experimentos ni estamos para un mayor fracaso ¿no? ya vamos viniendo de varios de tumbo después del presidente Castillo creo que ya es el límite mínimo ya ese es el piso menos no puede ser y prédicas violentistas no nos ayudan para nada eso lo demuestra lo que vivimos hace cierto tiempo en Perú o lo que vivimos en el hermano Ecuador claro claro como colegas quiero pintar una opinión formada sobre el caso del nuevo premier Gustavo Adriancén bueno Gustavo Adriancén ha sido mi alumno él es de la facultad de derecho de la universidad de Lima así que bajo esa fue lo mejor ¿no? le dio lo mejor en su como premier es una persona que ha trabajado fuertemente creo que su mayor mérito es la defensa que hizo en el caso Chavín de Huántar eso era una experiencia importante y luego en el tema de la OEA es un abogado formado así que claro es menor que algunos ministros ¿no? pero si su juventud no le va a impedir este desarrollar un trabajo adecuado me parece que está en la línea el premio Tarola en el sentido de que tiene el peso necesario para hacerse sentir y respetar dentro del gobierno y contribuir positivamente a que este gobierno avance porque si el gobierno no avanza no avanzamos nadie entonces lo importante es que quien esté haga que la locomotora funcione y jale a todos para ir cerrando el caso de Zona Villarán se habla mucho de la lentitud que ha habido de Domingo Pérez no sé si está cerca el caso como para analizarlo un poco el caso ya está en etapa intermedia o sea si hubo demora en José Domingo Pérez bueno esa demora terminó ya hace bastantes meses o sea el caso dejó de estar en manos de José Domingo Pérez claro calculo porque nos hace cinco o seis meses claro porque salió libre Susana Villarán por el COVID o sea algo que nadie podía discutir o sea había pacientes el preso ese enfermo es paciente ya no es preso es paciente si había pacientes con enfermedades que generaban vulnerabilidad frente al COVID-19 tenían que salir de la cárcel como salieron entonces y la etapa intermedia la está realizando el juez avanzando minuciosamente me parece que Chávez Tamariz el juez Chávez Tamariz así que bueno los controles de este tipo de casos demoran un tiempo el del partido nacionalista la etapa intermedia demoró más de un año el de fuera popular ni que se diga entonces el de Susana Viento todavía va a demorar un tiempo más pero insisto ya la pelota está en la cancha del poder judicial ya no de la fiscalía el poder judicial es el que marca el ritmo de cuánto va a durar la etapa intermedia y de cuándo vamos a juicio también ha trascendido el tema de PPK que lo van a investigar ahora por cosas de los 90 hay gente que ya cree que es persecución política es un abuso absoluto yo fui abogado de Pedro Pablo Kuczynski cuando cuando antes de pandemia Carlos teníamos un caso un proceso penal y durante la pandemia parece que estaban aburridos y nos pusieron los procesos penales entonces parece ser que como se dan cuenta que no hay nada contra el expresidente Kuczynski porque los casos se van cayendo se van cayendo porque no hay pruebas de cargo como si fuera una especie de prueba de caza no lo sueltan y le abren y le abren y le abren como que la idea es que muere enjuiciado porque no tiene edad pues para soportar cuenta juicios entonces definitivamente hay un manejo de los casos contra el expresidente Kuczynski claro están yendo hasta el 96 dice no y no tiene ningún sentido no tiene ningún sentido porque ojo él solamente puede ser cuestionado y está siendo cuestionado por actos ministeriales ningún acto presidencial ha sido cuestionado son actos ministeriales durante el gobierno de Toledo y él tuvo un rol muy concreto en un periodo él estuvo todo el gobierno de Toledo como otros ministros como Reategui por ejemplo él estuvo en un periodo muy concreto y respecto a ese periodo muy concreto no se ha demostrado por ejemplo el caso Westfield no se ha demostrado un solo solo dólar de soborno y por tanto ese caso ya debería acabar para ir cerrando el caso de Jorge Barata bueno fue muy polémico en su momento cuando usted tomó su defensa pero digamos Brasil ha terminado resolviendo este tema mucho más rápido que el Perú ya hasta están libres el martes aprovecho para comentarte el martes es la audiencia donde se va a discutir si se revoca el acuerdo de colaboración eficaz o no de Jorge Barata este martes va a ser la audiencia en Brasil no no acá acá porque acá es el o sea que ha sucedido en Brasil en Brasil salieron dos resoluciones trascenderes para el Perú una primera resolución a favor del presidente Lula donde se dijo que toda la prueba de los sistemas informáticos McWay Day y Drawfix no pueden ser utilizadas como prueba en ningún caso claro porque no se acreditó cadena de custodia hubo una manipulación indebida de la prueba esa fue la primera decisión y la segunda decisión fue anular el procedimiento de cooperación internacional para que los testigos declaren en el caso del expresidente Humala porque venían a declarar justamente sobre esa prueba que se había declarado ilícita esas dos decisiones van a tener impacto en los casos en el Perú entonces que decidió la fiscalía como Jorge Barata no pudo declarar como testigo en el juicio del expresidente Humala lo que ha pedido el fiscal José Domingo Pérez es que se revoque el acuerdo de colaboración eficaz y nosotros como defensa de Barata nos oponemos y que también que con el acuerdo y que él pueda seguir brindando sus testimonios por ejemplo tiene testimonio en el caso de Interoceánica del presidente Toledo tiene testimonio por delante en el caso de Keiko Fujimori así por el estilo Barata ya ha dado más de 60 testimonios más de 60 claro la semana que no pudo declarar en el caso de Humala si declaró en el caso de Mésima o sea él viene declarando en el caso Humala no declara porque hubo un problema generado por la prohibición de la justicia de Brasil entonces no debería revocarse en mi oportunidad y eso es lo que se va a definir el martes para terminar última pregunta la escuchamos en nativa hablando sobre el tema si se mantiene el acuerdo o se revoca el acuerdo el martes perfecto perfecto no quería terminar con el tema que habló en nativa sobre la policía y el derecho a la legítima de defensa y sus derivados usted que ha sido abogado de tantos expresidentes de repente le puede hacer un consejo a la próxima expresidenta en algún momento Dina Olvarte bueno si si adelante Carlos no no eso eso básicamente fue muy didáctico el tema de la policía el tema es el siguiente o sea la presidenta de la república puede ordenar que las fuerzas del orden vayan a contener vayan a contener la violencia porque no era una protesta era una expresión de violencia generalizada a mi modo de ver sistemática organizada que requería ser controlada con medidas excepcionales por la policía y la fuerza armada donde corresponda la decisión si es de la presidenta decide que la policía reale determinada visión pero el como realice el como por ejemplo vaya a luchar contra el terrorismo puede utilizar aviones eso no lo decide la presidenta ni siquiera el ministro de defensa sino ya son los militares las policías que están formados para determinar cómo se cumplen las mismas entonces pretender responsabilizar penalmente a la presidenta por el como de la actuación de las fuerzas del orden lo sostuve en el caso del presidente Fujimori sigo coherente eso no es competencia de los presidentes de la república ni siquiera de los ministros de defensa ellos solamente toman la decisión política venga pero el como interviene es competencia exclusiva de las fuerzas del orden que tienen esa misión perfecto doctora saque gracias por su tiempo eso ha sido todos amigos del periodo 21 con el muy elocuente y talentoso por supuesto penalista César Nakazaki gracias doctora saque por su tiempo eso ha sido todo por hoy gracias